Hola, en este vídeo vamos a ver cómo elaborar un plan de marketing digital paso por paso, pero antes debemos de saber qué es un plan de marketing digital. Muy bien, un plan de marketing digital es un documento que recoge todos los estudios realizados por la empresa, incluyendo los objetivos de marketing que se quieren alcanzar y las estrategias que se van a implementar. Vamos a ver punto por punto qué elemento deberías incluir en él para que tu propuesta sea aceptada y empiece el camino de la empresa hacia la construcción de logos. Paso 1 Misión Paso 2 Mercado Paso 3 Buyer Persona Paso 4 Objetivos Paso 5 Canales Paso 6 Calendarización Paso 7 Optimización El primer paso para empezar a desarrollar todo tu plan de marketing online es definir muy bien cuál es la misión empresarial de tu negocio. Antes de empezar a hacer nada más, define claramente cuál es tu misión y que todo el equipo la tenga muy clara para poder transmitir correctamente el mensaje. Aquí hay algunas misiones de las marcas más conocidas. Por ejemplo Google, que es analizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible. IKEA, mejorar la vida diaria de muchas personas. Facebook, ofrecer a la gente la posibilidad de construir comunidades y hacer que el mundo estemos unidos. Y Nike, brindar inspiración e innovación a cada atleta del mundo. El segundo paso para empezar a definir tu plan de marketing es analizar el fondo del mercado en que se encuentra tu negocio. Saber en qué contexto estás sumergida a tu marca te dará una visión mucho más objetiva de tu estado y de tu posición en relación a tus competidores. Y conocerlos te va a permitir diferenciarte de ellos. Así, con este análisis vas a poder identificar cuáles son las oportunidades y podrás actuar adecuadamente con el objetivo de destacar. Aspectos que tienes que tener en cuenta para poder estudiar correctamente el mercado. Primero tenemos el análisis externo o más conocido como el análisis PST, en el que incluye la situación política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal. Los competidores, realizar una lista de los competidores directos e indirectos para tu empresa. Análisis de los competidores es recoger las principales características de las empresas, que sean positivas o negativas. Y un fondo con las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de tu negocio para que puedas concretar qué aspectos de tu marca tienen que ser mejorables. Paso 3. Define tu buyer person. Un buyer person es una representación ficticia o semi-ficticia de nuestro cliente potencial, que se construye mediante su comportamiento, información demográfica, motivaciones y necesidades, etc. Lo que tienes que hacer básicamente es estudiar cómo es tu público objetivo y sacar un posible retrato robot súper detallado que ejemplifique a un supuesto cliente de tu marca. Y conocerlo te va a permitir entender cuáles son las necesidades y motivaciones de tu público potencial y poder enfocar mejor tu plan de marca. Aquí te dejamos con algunos aspectos que creemos indispensables, aunque es muy importante que te concentres en cuatro que son muy básicos. Qué dice, qué necesita, qué le preocupa y cómo podemos ayudar. Perfil personal. Nombre de la persona, sexo, edad, estado civil, estudios, ingresos. Perfil profesional, en qué sector trabaja, tamaño de su empresa, tareas que lleva a cabo, responsabilidades. Comportamiento, cuáles son sus aficiones, qué páginas web visita, qué blogs lee. Hábitos de compra, cómo prefiere estar en contacto con las empresas, cada cuánto compra por internet. Y necesidades, cómo podemos ayudarlos con nuestro producto, qué esperan obtener de él, qué expectativas tienen sobre él. El siguiente paso para poder diseñar un buen plan de marketing es establecer cuáles son tus objetivos de negocio, los cuales son las metas que tienes que alcanzar para hacer una empresa exitosa. Cada una de las acciones que realices tienen que contribuir a alcanzar estos objetivos. Es por ello que es tan importante que los tengas en mente, porque de modo contrario irás distinguiendo un plan que te va a llevar a cualquier lugar, para menos a que quieres llegar. Es muy importante que esos objetivos sean smart. Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y a tiempo. Específicos, tienen que ser los más concretos posibles, debe especificar exactamente el qué y el cómo. Medibles, ha de ser una meta cuantificable para que sea medible. Alcanzable, queremos objetivos ambiciosos, sí, que nos supongan un reto, por supuesto, pero tienen que ser posibles. Realistas, debemos establecer objetivos dentro de nuestras posibilidades, tanto por nuestros recursos disponibles como por nuestra motivación por lograrlo. Y tiempo, todos los objetivos tienen que tener establecido una línea temporal, ya que nos ayudará a marcar las distintas etapas que necesitamos completar para llegar a la meta propuesta. Una vez estudiado el mercado, definida nuestra buyer persona y marcado los objetivos a alcanzar, el siguiente paso es trazar cuál es el camino a seguir para poder llegar a cumplir esos objetivos. Para ello debemos definir todas las estrategias que vamos a llevar a cabo y concretar los canales de actuación, mediante los cuales las ejecutaremos. Esto va a variar muchísimo en función del tipo de negocio que tengas y de cuáles sean tus objetivos, tanto a corto plazo como a largo plazo. Las acciones pueden ser limitadas, pero aquí hay unos cuantos ejemplos para que te hagas una idea de todo lo que puede contemplar tu plan de marketing. Redes Sociales Primero de todo debes valorar tu negocio en función de su target y objetivos que conviene tener presencia en redes sociales. Si consideras que es necesario deberás estudiar el tipo de contenido, con qué voz, con qué imagen, cada cuánto, etc. Web Todas las modificaciones que se propongan para tu página web tienen que ser orientadas a conseguir los objetivos de tu marca, ya sea generar más ventas, captar más leads, aumentar el tiempo de navegación de los usuarios, etc., con la finalidad de conseguir algunos de los objetivos propuestos al inicio del plan de marketing. Blog También puedes valorar si tu marca necesita una estrategia de marketing de contenidos para su blog. Si es así, deberá definir qué estrategias implementar y el tipo de contenido a publicar, ya que este será para satisfacer las necesidades de los usuarios y poder captar nuevos clientes. Email Marketing Dependiendo de tus objetivos, también puede ser planteable el definir acciones de email marketing, como newsletters o empezar a llevar a cabo acciones de cross-selling que incrementan el número de ventas. Publicidad online Es posible que otra de las formas de conseguir tus objetivos sea de generar campañas de publicidad online. Durante tu plan de marketing deberás establecer en qué plataformas, ya sea Facebook Ads, Instagram Ads, Google AdWords, deberás alcanzar las campañas y definir los objetivos concretos a alcanzar. Y por último, influencers y medios online Colaborar con influencers también puede ser una estrategia eficaz para generar notoriedad de marca e impulsar las ventas. Con tu plan de marketing puedes valorar la posibilidad de realizar colaboraciones con ellos y otros medios online y definir con los que deberás trabajar para alcanzar los objetivos de marca. Muy importante, además de saber qué acciones llevarás a cabo las calendarias a lo largo de los próximos meses, para que todas tus acciones tengan el máximo éxito posible. Es imprescindible que las lleves a cabo en el momento y en el lugar oportuno. Tener un calendario siempre a mano con todas las acciones detalladas te ayudará a garantizar que tu empresa ponga en marcha las campañas en el momento adecuado. El calendario te va a ayudar a definir cuándo se lanzarán las acciones para que las tengas siempre en mente y lleves a cabo una comunicación coherente y bien organizada. Elementos del calendario Número 1. Título del proyecto Número 2. Fechas en que se llevará a cabo la acción Número 3. Encargado o persona que va a llevar a cabo el proyecto Número 4. Feedback o los comentarios que se deben de tener en cuenta para la ejecución del proyecto El último punto y no por ello menos importante es hacer revisiones puntuales de estén de marketing elaborado para ver cuáles van siendo sus resultados. Es indispensable hacer un balance de la situación con las herramientas digitales adecuadas para poder comprobar si los objetivos que es fijado inicialmente son realistas. Si ves que no estás alcanzando tus objetivos deberás plantearte si las acciones que has calendulizado son las correctas para conseguirlos. Por eso es importante revisar regularmente el plan para no desviarte de tus metas y prevenir errores. Conclusión Como has podido comprobar no importa si eres una pyme o una micro pyme o una empresa grande Sea cual sea tu negocio es imprescindible que revises un plan de marketing para tener presencia en internet coherente y bien enfocada. Ya has visto cuáles son las fases del plan de marketing digital por lo que es momento de ponerlas en marcha. ¡Suscríbete al canal!